Hola, ¿Cómo están todos? Este lunes, lunes ya de la segunda, bueno, ya pasó la Semana Santa. Bienvenidos, Claudia de Icaza, Luis Magaña. Hola, Lupis, hola, Luisinho. Hola, ¿Cómo están? Buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlos, qué bueno que están bien. Y las veo muy tropicales, en cambio yo, o sea, con tono de oficina cerrada. Oigan, antes de empezar, por favor, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo, acompáñennos, comenten, nos critiquen, pero sobre todo suscríbanse al canal, nos da muchísimo gusto que estén aquí. Y bueno, hoy tenemos muchas cosas que platicar, bueno, no tantas, pero sí importantes, sí sustanciales. Y una de ellas, a ver, yo quiero que me platiques, Luis, porque se acuerdan ustedes que Luis entra y sale del programa y tiene que venir, y el trabajo, y no sé qué, y ya hasta me regañaron, que por qué le dices tan feo a Luis, ¿no? Pero estás muy tranquilo, Luis, hoy estás muy tranquilo, en paz, en tu lugar. Bueno, es que se acabó lo que se vendía en el Heraldo Televisión, o sea, nos bajaron la ventanilla por Twitter. La verdad es que, o sea, en este negocio, uno se acostumbra a lo largo de los años a entrar y salir a escena por miles de motivos. Te vas, te corren, o sea, es terminación del proyecto. Hay muchas fórmulas, o sea, imagínate en 35 años que tengo haciendo televisión las que no nos han tocado, ¿no? Pero por Twitter, es la primera vez que me corren por Twitter. Esa sí estuvo bellísima, o sea, todavía no... ¿Qué les dijeron? A ver, ¿cómo fue? Mira, el jueves pasado, más o menos como por ahí de las 3, 4 de la tarde, todos nos alarmamos cuando vimos un Twitter de Gilberto Barrera, un prestigiado periodista que es director de TV Novelas en este momento, que decía, no a la letra, pero sí muy similar, así de, estoy en condiciones de informar que sale del aire el programa Aquí Contigo de Heraldo Televisión y lo sustituye Adela Micha con Maka Carreiro. O sea, en ese momento nos quedamos como medio impresionados porque efectivamente sabíamos todos que Adela estaba preparando un proyecto, pero aparentemente lo estaba preparando para hacerlo en la noche y era un programa como editorial de noticias, muy a su estilo, sarcástico, divertido, irónico. Adela es una gran profesional. Entonces, eso era lo que teníamos nosotros pensados y dijimos, ¡Ay, bueno! ¡Se equivocó Gil! O sea, si fuera en lugar de nosotros, pues ya lo sabríamos. No, no pensaban decirnoslo. Nunca nos lo dijeron. Nadie dio la cara. ¡Qué increíble! Nadie dio la cara, absolutamente ninguno de todos los ejecutivos que hay que no estaban de vacaciones, porque por supuesto había como tres y todos los demás no estaban. Nadie bajó a dar ninguna explicación. Ya olvídate de las gracias, ¿no? Esas no las podemos ahorrar. No, bueno, pues ¿cómo? Ya no las podemos ahorrar, pero por lo menos una explicación, una información oficial, pues sí hubiera sido buena idea. Luzelena y Mauricio Barcelata, Luzelena González y Mauricio Barcelata, que son los conductores titulares del programa, estaban de vacaciones porque les debían algunos días que se trabajaron en otro momento y decidieron tomarlos ahora en la Semana Santa, porque pues los dos son papás, es la oportunidad que tienen de estar con sus hijitos. Ahorita la pandemia se puso menos culera, entonces se podían ir por lo menos a Tepetongo, ¿no? Y pues con la lamentable situación de que ellos tampoco se enteraron, o sea, se enteraron igual que nosotros por el Twitter de Gilberto, ya entrada la nochecita, nos informó Lila Solano directamente, porque pues ella sí es muy decente, muy educada, muy profesional, que el programa se terminaba. Nos llamó para decirnos que le habían llamado a una oficina y que le habían dicho que pues efectivamente el Twitter era verdad. O sea, tampoco pensaban informarle, pero pues bueno, el Twitter nos traicionó. Entonces, que el programa se terminaba hoy oficialmente y mañana nos despedíamos, porque en el Heraldo pagan de manera mensual y los cortes son los días cinco, entre el día cinco y diez te pagan. Entonces, yo creo que estaban esperando exprimir la naranja hasta la última gota, ¿no? Este, lo cual pues también, ¡qué barato! Pero bueno. ¡Baratísimo! Pues ahí sí aplica. Y entonces... Ahí sí aplica el qué barato. Y la verdad que oso. Entonces, para no hacerles el cuento largo, este, pretendían que Luzelena y, 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 este... Y... Y Mauricio. Que regresaban de vacaciones hoy, ajá, se, este, se despidieran al aire, como lo tuvimos que hacer el viernes, pero resulta que nadie más quiso. Y después, ellos tampoco. O sea, ellos también nos informaron que no, que no les parecía conducente lo que habían hecho y que pues no tenían ninguna intención de regresar a despedir el programa en esas condiciones y que pues nos iban a regresar de viaje para hacerles el caldo gordo en una... Sí, ¿no? En una bajeza de este tamaño, ¿no? Y tienen todo el mundo. Entonces... Una bajeza. Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Y quien terminó despidiendo el programa fue Moni Vidente. O sea, el plan, el plan era otro. O sea, aparentemente en el, en el ensayo, todos los días hay una junta a las ocho y media, la señora Solana nos dijo que había un texto que al final leerían Jimena Córdoba y, este, y Enrique Alcocer, que eran los más antiguos en el programa y, este, y que nos íbamos a despedir así. Entonces, pues, hicimos el programa normal y todo, pero como a las once, veintiocho, este, tocaba la sección de Moni Vidente y entonces mi Moni abre diciendo y, bueno, pues, como todos estamos tristes, o sea, todos y todos así, ¿qué, qué, qué? O sea, entonces, ella se arrancó diciendo que el programa se terminaba. Este... Oye, pero a ver, lo que yo no entiendo ahí, Luisito, es porque Moni Vidente no les avisó que se iba a acabar el programa. Exacto. Eso fue lo primero que yo se le hice de pedo cuando se apagó la luz. Pues, sí. ¡Carajo! O sea, con esos conectes que tienes tú allá en las estrellas, en los asteroides, y, este, y en todos los anabólicos de este país, ¿cómo tú no pudiste visionar que nos iban a dar en la madre, hombre? Hubiera sido muy fácil. Pero, bueno, pues, así, así, así más se acabó. Así más se acabó. Oye. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Qué bajo nivel! Efectivamente. Oye, antes de que sigamos, fíjate que nos escribió Marta Farías, y nos dijo que habláramos de la vida de los Ares, de los Romanoff, Catalina la Grande, de la familia Tudor. O sea, fíjate que a muchos les gustó el programa que hicimos de Monarquías el jueves, algunos dijeron que no, que qué aburrido, pero a otros les gustó mucho, y eso me da a mí muchísimo gusto. Perlita nos dijo que habláramos sobre mujeres que cambiaron el rumbo de la historia, que eso está interesantísimo. Que viéramos la serie de Versalles, que habla del Rey Sol, que un libro que se llama La suerte de la consorte, que habla de las mujeres de los emperadores aztecas. Fer Vázquez, pero además Perlita nos escribe de San Petersburgo, ¿eh? ¡Vámonos! Fer Vázquez nos recomienda una serie en Prime que se llama Templanza, en fin, hay muchas recomendaciones con respecto a ese tema de las mujeres, de las monarquías, y está interesante, les prometo que vamos a estudiarle muchísimo. Oigan, y vamos a continuar entonces. Muchas. Tarea, bueno, ya empezamos, Claudio y yo ya empezamos, ya empezamos a estudiarle. Mujeres que cambiaron la historia. Oigan, y pues ya tenemos nuevos candidatos. Sí. Nuevos candidatos, que son el hermano de Belinda y José Joel. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, pero si Nachito no puede ni multiplicar la tabla del uno bien. O sea, o sea, no, no, no. Y o sea, y José Joel, pues a mí me cae muy bien, me parece muy simpático, es, es un cuate muy talentoso, tiene, tiene su fórmula, pero, ¿político? No, eso ya, esto te juro que ya raya. No, no manches. Y oye, y luego nos ves en las planas de los periódicos y parece que se van a ir a presentar todos en la Feria del Cucú. Sí, increíble, es una, unos más a la lista de, a la lista de candidatos de estos partidos que han elegido puro persona. O sea, yo no, algunos habrá que sí sean servidores públicos por naturaleza o que tengan esa vocación, pero en realidad ya hemos dicho mucho por jalar votos. No, mira, lo hemos visto, lo hemos visto a través de los años que en mucho, pero muchos artistas han, una Silvia Pinal, por ejemplo, que se fue metiendo, sí me explico poco, pero ya ahorita te lo juro por Dios, una, una paquita era del barrio, te la voy a poner así, que todavía no sabe si las va a cantar, las va a hablar en el lugar donde se presente y de qué trata, ya estamos, bueno, pero ya estábamos bien jodidos con Morena, o sea, ya para que me quede igual, está bien. Así, pues ya ni modo, ya qué, ya qué. Pero aparte, pero aparte también creo que, o sea, no les parece que es una fórmula de utilizar la celebridad muy, muy este, muy, muy desatinada, o sea, digo, yo puedo entender que evidentemente una personalidad conocida puede atraer votos para un partido, pero por ejemplo, te pones a pensar en la plataforma en la que están lanzando al señor Alfredo Adame, a Alfredo lo están lanzando en el partido de las redes sociales de Lin May, Wanda, Zeus, La Chupitos, o sea, un nombre rarísimo que tiene el partido, o sea, que lo primero que dice es, a ver, ¿qué puede tener Alfredo Adame que ofrecer a un puesto de representación pública, pública, o sea, este, en un partido en el que no termina de definir qué tienen que ver las pinches redes sociales con, o sea, con las diputaciones, o sea, es todo raro, todo raro, ¿no? Pues es que ya sabemos que estos partidos políticos son nada más para dividir los votos, para, salud, para dividir los votos, para engordar. ¡Ay, el Cooper! Llegó Cooper. Cooper anda por allá. Cámara, Lupis, muéstranos. Cooper. Este no es el Cooper, pero bueno. Ah, ¿no es Cooper? Ah, ¿no es Cooper? Entonces, bueno, el caso es que ya sabemos que existen muchos partidos políticos que están hechos para dividir los votos, para jalar para otros, y entonces, el chiste es fijarse en quién van a votar para que no caigan donde no deben caer los votos. Partidos serios hay muy pocos y eso de serios habría que entrecomillar. Pero fíjate que yo creo que tiene mucho que ver. No, no, no. Ni uno. Ni uno. Y luego, por ejemplo, empiezas a ver otros nombres y dices, a ver, Sugei Abrego. Ay, hijo de la chica. O sea, qué pedo. No, o sea, hay muchos. O sea, qué pedo. Hay muchos. Muchos. Es que la pandemia, ojo, la pandemia también trajo esta desesperación de algunos artistas que no están generando para la papa y que se prestan a cualquier cosa porque también sabemos que no es de gratis. No, no es de gratis. No es de que, a ver, tú te vienes y, y, y a ver qué sacas. No. Desde antes ya hay una lanita ahí. Ya hay un interés económico. Yo puedo entender que los artistas cantantes ahorita, como José Joel, pues no tengan el trabajo que, bueno, José Joel de cualquier manera tampoco lo tenía tan seguido, ¿no? Pero es una realidad, es una realidad. Pero, oye, pero... ¿Cuántos conciertos? Pues no. Mira, mejor deberías de hacerle como la Niurka tú. La Niurka es como esas que se prestan de la dama de acompañante, pero, pues, con otros privilegios que ya ves, imagínate, el novio que sacó hace algunas semanas un cantante, pues ahora resulta que ya no es su novio porque ya anda con otro. ¿Por qué? Porque estaba promoviendo ese cantante, ese cantante le pagó 500 mil pesos para que la hiciera de su novia, se besaran en los programas, dijeran que andaban y ahorita anda con otro que seguramente le va a sacar otro pimientón. bueno, no, lo veo medio jodidón, a este le va a sacar un poquito menos, o sea, se va a bajar un poquito. Este se lo va a dejar en un cincuentón. O sea, ahorita andamos con descuento en caja. Oye, pero fíjate. ¿Y a qué se dedica tu mamá? Pues a acompañar señores. Qué oso. No, pero aparte, o sea, fíjate, las cosas de las que uno se tiene que enterar, ahora que mencionan a este señor Marco, que ni sé bien cómo se llama, o sea. Yo tampoco sé. El cuate este resulta que vivió en Puerto Vallarta por muchos años y pues yo creo que las aficiones le empezaron a cambiar conforme su carrera incipiente de cantante tuvo la posibilidad de lanzarlo. Porque, o sea, allá vivía con un viejito que es dueño de dos resorts. Entonces, ¡Ay, lo hicieron! Algo tiene el más allá que nadie vuelve. A mí no me va a decir que de repente le empezó a gustar el otro sindicato. O sea, ya cuando cotiza es independiente ya no quiere regresar a la ANDA, ¿eh? Ándale, qué fuertes revelaciones. ¡Qué bueno es tú, mi señorita! Y no nos acordamos ni siquiera del nombre. No, bueno, yo se los platico porque resulta que pues muchos de mis amigos y mis amigas tienen negocios en Puerto Vallarta. Entonces, dos de ellas y uno de ellos continúa viviendo por allá y ellos fueron los que me contaron que pues definitivamente, o sea, lo suyo, lo suyo, pues no son de las nenas, ¿no? O sea, le parece mejor la otra opción. O por lo menos esa cierre de temporada, ¿no? A lo mejor hay temporadas se las que dicen, bueno, pues sí, para no chambear y luego dices, no, bueno, ahora me voy por la libre y ahora amanecí en rosa, mañana quiero azul, o sea, ¿ya sabes? O sea, es un tiempo que sabe. Oye, el tiempo de los pepinos no es igual que el de las mandarinas, güey. Pues son temporadas diferentes, nada más que ahí sí está cabrón, ¿no? Porque digo, si te cambian de pepino por otro pepino, no hay pedo, pero si te cambian de pepino por otro pepino, ya estamos como desvirtuando el tema. Vamos a cambiar, oiga, vamos a cambiar radicalmente de tema. A propósito de cuotas, ¿ya vieron este documental que se llama Varsity Blue? Es una, habla de todo este soborno que fue un escándalo de muchos famosos millonarios, supermillonarios que pagaron para entrar, para que sus hijos entraran a ciertas universidades de prestigio. Es que salió la nota de que uno de los diseñadores que estaba en la cárcel famosísimo acaba de salir, pero donde estaba involucrada Felicity Hoffman que daban la nota ya te acordaste cuál. Ah, pues el documental se llama Varsity Blue, véanlo, porque está padre y yo creo que tiene continuación porque es como la puntita del iceberg de todo este truculento red de sobornos para entrar y que corrieron un montón de gente, otros perdieron la carrera fuerte, pero interesante, pero interesante. Sí fue muy violento el cambio de tema, ¿verdad? No, pero está bien. hasta de que, oye, no me pude quitar de la cabeza el pepino, te lo juro. Fíjate, y luego los dos y luego los dos que sumó Luis tampoco, o sea, me quedé en pepino. No, fíjate, que mencionas lo de las recomendaciones, Lupita, fíjate que en el fin de semana una muy querida amiga que vive en Toronto me mandó una liga en la que vienen todas las películas nominadas al Oscar, o sea que allá también hay piratería culera, no, no, no más es en donde quiera se da, entonces me puse a ver algunas de las películas nominadas al Oscar, ay Dios, qué manera de llorar con la de Nomadland. Ay, no la he visto. Qué cosa tan espantosa, se trata de una señora que de buenas a primeras se queda viuda, pierde todo el interés por la vida y decide subirse a una camioneta que adapta como si fuera su casa y se va sin rumbo y empieza a trabajar en diferentes lugares ya sabes en Amazon una temporadita en la pizca de pera otra en esto otro y ya lavando trastes y en un restaurante pero en una otra hay que verla y o sea es una lección de vida impresionante y ya me chingué otras tres también la de la de la la reina del blues está muy buena está muy buena y me chingué otra que se llama este la de la de el juicio este en Miami está está muy buena también los el juicio de los ocho algo así no de seven algo me faltan como siete u ocho de las que vienen en la liga no sé si supongo que hay bastantes más pero pero me dijo que me iba a mandar otras dos ligas así que no me voy a dar vuelo yo la que aprovecha ahora que puedes exacto exacto que se agarren porque ahí les va con todo el Oscar oigan y entremos de qué quieren hablar primero vamos a hablar primero de la reaparición de Rafael Amaya y entonces ahí les va yo les voy a decir ustedes comentan y todo yo nomás les fui en el que hizo junto con Roberto Tapia en el Instagram de Roberto Tapia que lo pueden ir a ver salió y era su primera aparición y demás y entonces agradeció a Roberto Tapia que le haya salvado la vida anunciaron su gira de los compadres que se ve que va a estar muy divertida aunque Rafael Amaya no canta pero pues Roberto Tapia sí agradeció a Dios a la familia a la gente que lo quiere dice que recuperó a su niño interno que recuperó su centro que ya está sobrio que hace ejercicio que ya reactivó su ropa su línea de ropa y que pues está muy contento y que todo está ya muy bien y que sí la pasó muy mal eso fue lo que dijo ¿no? más o menos o sea yo lo vi pues dura 20 minutos más o menos y estuvo pues interesante sobre todo que haya reconocido que sí andaba mal yo creo que definitivamente hay que tenerle mucha admiración y mucho respeto a la gente que vive con adicciones o sea no es fácil tocar fondo y levantarse y salir y acomodarse cuando ha sido algo que te domina o sea cuando es una substancia o es lo que sea que puede más que tú es un es un es un camino de voluntad y de disciplina muy complicado es una enfermedad al final y yo creo que está muy rudo que quien sea tenga los huevotes de andar juzgando a la gente que hace el esfuerzo por dejar eso atrás o sea yo he escuchado a muchos de mis compañeros reírse burlarse de que si andaban siguiendo a Rafael Amaya en una en una gasolinera en este en Tijuana que si no pero que si lo inventó pero que si volvió a recaer o sea carajo no son cosas chistosas eso acaba con familias con carreras con presupuestos con egos con vidas enteras con vidas enteras o sea de verdad no creo que sea algo como para estarse riendo y si y si Rafael cayó y recayó y vuelve a recaer las mismas veces tendrá que levantarse y hacer el mismo esfuerzo que está haciendo ahora mismo por retomar el camino yo creo que más bien habría que apoyarlo y aplaudirle y y y y tratar de entender el infierno por el que pasa antes de de reírnos de él o sea me resultó muy muy doloroso ver algunas personas haciendo escarnio de Rafa digo ni es mi primo ni hemos ido a comer juntos muchas veces ni o sea es simplemente un ser humano que está tratando de reconstruirse y creo que merece que le den ese valor a ver mi punto sobre lo que dijeron Lupis y Luis les voy a decir yo obviamente no hago escarnio de eso me da gusto que 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 haya tocado que reconozca que haya tocado fondo y que a partir de ahí eh ya procure que su vida sea diferente pero no olvidemos que en el camino y en ese video del que tú estás hablando Luis señor fíjate ahora que salió con este amigo a a dar una explicación relativa una explicación relativa del video es eh pues hay una contradicción ahí que está bien está bien no está mal porque no lo voy a juzgar de esa manera ahorita porque no sabe al final de cuentas cómo este ir ir lidiando con todo este tipo de críticas señalamientos y todo pero la realidad es que se juzgó también a los medios por ese video que vimos en donde sí o al menos yo sí lo vi completamente desorientado sí qué pasó no sé yo tampoco puedo decir qué estaba pasando con él lo único que puedo decir es que en ese video se veía desorientado ok hay un video que confirma que algo pasa con Rafa Maya ahora sale y yo creo que en lugar de decir lo que se ve no se juzga en el sentido de me están viendo bien sí pero es que también te estamos viendo en imagen y entonces también podemos juzgar te estamos viendo bien ahora sí te estamos viendo bien pero lo que vimos anterior y que también señalan a los medios y señalan a muchos como el juicio del año porque no sí pasó algo y yo creo que como Steffi la víctima de Eleazar González que cuando se le fueron encima señalándole que por qué había recibido dinero que por qué había doblado las manos y todo la niña salió agarró y explicó como si fuera maestra de kinder no, no, no de kinder perdón pero ahorita vamos a explicar ese tema ahorita vamos a explicar el tema pero en el caso a lo que voy a lo que a lo que quiero ir es que hay que salir discúlpenme pero sí hay que salir a decir ok pasó esto conmigo pero voy bien las recaídas pueden ser 20 como dice Luis y está bien yo no estoy en contra de las recaídas porque esa es una manera de ir avanzando ir entendiendo pero yo sí siento que minimizó la situación de ese video cuando ese video marcó una alarma y dos no dio gracias porque da gracias a su amigo y me parece muy bien pero no da gracias a Julio César Chávez cosa que a mí me parece que no es es correcto algo algo que que se pueda quedar vamos porque porque se se juzgó mucho Julio César Chávez porque salió a decir que estaba preocupado que no había ido sus pláticas perdón y y y su representante su representante de Rafa dijo que el señor se quería colgar de la fama de Rafa ok o sea eso que la verdad es que ahí es que justo ahí es donde creo que está el peligro creo que Claudia le pegó al clavo es lo que yo iba a decir al final o sea me parece que las las celebridades y las personas en general celebridades que no lo son o sea los de a pie como uno que tiene un problema de adicción se tiene que fijar muy bien de quién se rodea la gente que está determinando la opción determinar o no con ese tipo de hábitos es la que está cerca o sea no puede haber una persona cerca de ti que no te enseñe lo que es el agradecimiento o sea como quiera todo o sea Julio César lo salvó del fango cuando estaba metido en el hoyo entonces si después de eso no salieron muy bien esa es otra canción pero no deja de ser quien lo ayudó en su momento o sea uno tiene que aprender a agradecer pero también creo totalmente de acuerdo que no está rodeado Rafa de la gente más adecuada o sea eso es definitivo se nota en los pasos que da o sea es en serio que después de haber sido un estrelloto totototota como la que ha sido en Telemundo lo van a poner de animador de tapia en los conciertos es que es lo que mira yo creo que ustedes tienen razón yo no sé está muy bien que se recupere y está padrísimo yo no había lo que dijiste Claudia es acertadísimo como tú dices Luis no agradecerle a Julio César aunque no sean ya grandes amigos ni nada pues ahí es donde estaba en lo más profundo de su adicción es cuando lo rescata estará bien y será saludable para él reiniciar esta gira cuando sabemos que ha estado entiendo que no hay que burlarse del video del video a lo mejor de la condición de Rafael nunca pero estará bien que reinicie una gira y que se ponga a ir de un lugar a otro y retome cuando sabe el 100% que no está recuperado y exponerse a lo que implica estar en una gira o sea digo por favor no es ningún secreto todos sabemos cómo funciona eso entonces está creo que es factor de riesgo o sea no no me parece lo más adecuado y por eso te digo que es determinante la gente que maneja a las celebridades o sea no creo que sea la mejor decisión haberlo puesto a hacer eso tiene que haber otras opciones Rafael es un actor oye fíjate que una de las cosas que hemos siempre dicho no sé si tú te acuerdas Claudia claro que sí pero cuando viene una persona y habla de recuperación y demás y y no aceptan públicamente ni personalmente que la responsabilidad es 100% suyo que es lo que pasó a José José que siempre buscó a quien echarle la culpa si era la mamá si era el hermano si eran él si eran los hijos si era la circunstancia si era el alguien siempre había alguien que era culpable pero no eran ellos y aquí sucede un poco lo mismo o sea sí está sí está reconociendo que cayó y demás pero eso pasa mucho con estas recuperaciones tan frágiles un poquito de humildad para decir bueno sí yo fui perdón Julio César tienes razón es culpa mía ¿no? y no mentir acerca del video porque mintieron y cuando hay para mi gusto cuando hay una mentira y que tienes que empezar a tapar eso no estamos en una base sólida para salir de nada ¿ok? entonces cuando no tienes los pantalones para decir sí pasó esto pero no y dejas que salga alguien a decir lo que primero se le ocurre de la cabeza con tal de tapar ir tapando ir tapando un hoyo para destapar un hoyo para tapar otros estamos bien jodidos eso sí lo digo exacto y sobre todo tener un poco de piedad por una palabra que en este negocio es básica trayectoria o sea uno debe tener cierta 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 precaución en no dar pasos de ciego que parezcan hacia adelante y que en realidad sean hacia atrás o sea Rafael Amaya es actor no porrista yo nada más así en cortito les voy a recordar algo porque creo que cuando uno habla de esto de artistas con adicciones con sus ganas de recuperarse imagínate lo que fue para mí con José José en una entrevista que le hice de un disco que sacó que ya se hablaba de su recuperación ojo y que a mí me tocó entrevistarlo con una copa de alcohol que aparentemente era no sé si era tehuacán o era refresco según me dijo José José y que todavía en el baño fue y se metió coca ok y yo así lo entrevisté lo entrevisté y accedí a entrevistarlo porque lo que sí es que José José podía estar cayéndose de borracho con 20 chingaderas metidas que era una decencia y un pan de dios ese hombre eso sí lo puedo decir y me quedé por la amistad que existía entre comillas por el conocimiento que había y todo pero cualquiera hubiera salido corriendo ok cuando tú tienes a un cuate sentado contigo con polvito blanco aquí y aspirando en el baño y llega y se te sienta y te dice que ya está recuperado entonces a mí no me vengan yo sí honestamente para pensar que alguien está recuperado es muy diferente no es así no es así es total qué fuerte oigan qué fuerte estas declaraciones traen ahora ustedes de veras yo aquí nomás yo aquí nomás viendo y oyendo lupi yo fui a psiquiatra me sentí en un diván así de doctor psiquiatra ya no me di ya no me vi oigan y entonces vamos a pasar no hemos hablado aquí de oigan por cierto hubo un desfile inauguraron en Egipto ya sé que no les importa pero en el Cairo hubo un desfile que transportaron a 22 momias a un nuevo museo porque el gobierno de Egipto quiere reactivar el turismo entonces fue monumental todo espectacular lo único que todo el mundo se cuestionó es y la pandemia y la y la pandemia porque es tan fácil como que volteas a las playas aquí el pasado fin de semana en las fotografías de mis amigos que se supone que están así en resorts super cookie planches bellos o sea y voltean o sea están así ya sabes haciendo su foto con el celular y en la parte de atrás ves a la pinche multitud bañada en chocomil de este de arena sin cubrebocas valiéndoles madres y bien pedos abrazados o sea de que pero muchísimos los aeropuertos y es una pena qué lástima esto todavía no acaba como decía don Fernando Marcos esto no se acaba hasta que se acaba yo no quisiera interrumpir esto interrumpe boletín de último minuto boletín de último minuto esta mañana aproximadamente a las 7 me llegó una información de un tal Ramsés Vidente que había dicho que Patty Chapoy ya había salido de aparentemente una hospitalización que tuvo porque se sentía incómoda del estómago entonces yo dije ay que bueno porque pues o sea si se sentía mal y ya se siente mejor ya quedó clarísimo que no es COVID pero este mismo señor publica que Patty Chapoy iba a ser la nueva directora general de televisión azteca en el área de entretenimiento lo dice como una profecía entonces yo dije profecía mi culo voy a empezar a investigar porque cuando estas cosas las dicen sobre todo en el medio en el que lo dijo él que es una revista de espectáculos que a eso se dedica es que algo puede haber entonces empecé a buscar ahí con jiribilla mandar mensajitos a la gente que está en puestos de poder en azteca porque evidentemente a partir de la muerte del señor siurana pues tendrán que acomodar y reacomodar el este el cuadro de honor no o sea no puede quedar como estaba y pácatelas don cuco que ya me llegaron tres respuestas la primera a ver tres de cinco la primera es de uno de mis amigos que trabaja en el área de finanzas en el ajusco y dice efectivamente todo parece indicar que Sandra last semester Gio no sé quién es Gio y este y Mauro están muy cerca de la cuarta floja porque eran parte del equipo fuerte del jefe mucha gente está rumorando que Patty Chapoy es la indicada porque es la que tiene la experiencia y el know-how en este momento esto traería cambios irreversibles para mucha gente que debe estar temblándole el calzón y bueno no voy a leer lo demás porque son otras partes del cuerpo entonces este después mi amiga Mónica que trabaja en la vicepresidencia de talento no sabemos si empacar o no está cabrón si creemos que nos va a cargar el payaso ojalá fuera Patty Chapoy porque por lo menos ella sí le sabe los demás ya vimos que están bien pendejos este y la última si hay el rumor muy fuerte podría suceder en cualquier momento de no ser Patty Chapoy tampoco importa quién sea lo importante es que se va el cáncer y muerto el perro se acabó la rabia chíngalo hasta aquí mi reporte Denise ese era del equipo contrario yo creo hasta aquí mi reporte Denise fíjate que si era algo que todo el mundo esperaba los cambios después de la muerte de Alberto Ciurana era lógico era lógico perdón va a haber un poquito el perro no se murió el perro no se murió oigan a ver voy a apagar mi micro por favor mencionen el tema de las arremes y su disculpa ok bueno o sea eso fue solamente lo que me escribieron yo me quedé me quedé muy impresionado porque la verdad es que yo no pensaba que la respuesta fuera ni tan inmediata ni de esta dimensión se las estoy escribiendo como me contestaron mis cuates pero bueno pasando al otro tema al que decía este Lupita esto está esto está que pica y se extiende como dijeran en nuestros años mozos en Univision resulta que Eleazar a partir de que quedó libre este se informó que había un acuerdo de confidencialidad y de arreglo extrajudicial con Tefi Valenzuela que fue la que lo llevó a prisión por la por la este por la denuncia original de abuso y de golpes y varias cosas ¿no? entonces esta violencia de género destapó algunas otras personas que dijeron haber estado afectadas por Eleazar y que también se las puteó ya sabes en su momento pero todo se hubiera quedado chido si no se le ocurre a Tefi Valenzuela salir vestida de maestra pero pero maestra maestra o sea con su plumón y su pizarrón o sea pero eso sí con vestido de buchona ¿no? dijo vamos a hacer la caracterización vamos a hacer la caracterización variada como cositas exacto para que para que quede bonito ¿no? entonces empezó a escribir en el pizarrón si yo hubiera recibido una indemnización yo no estaría en posibilidad de pedir un perdón porque entonces el perdón pero el perdón o sea una mamada que yo no sé quién la dejó hacer ese video pero lo debieron haber quemado antes de que lo subiera en Instagram qué cosa acto seguido se filtra un video que aparentemente fue tomado durante el careo que le hicieron a Tefi con Eleazar en el que ella se desploma y dice que si ella hubiera recibido en algún momento dinero por entrevistas no estaría y porque además él no me ha dado dinero nunca nunca me lo dio y tampoco ahora y entonces Eleazar se hacía para atrás así con cara de qué pedo esta no es con la que yo estaba cogiendo o sea ya sabes o sea sí o sea fue como una escena de Almodóvar entonces ahora mismo ya el rollo va en que no van a poder resolver de manera inmediata el asunto porque no sólo rompieron el contrato de confidencialidad sino que además aparentemente ella ya cobró y ahora ya la está haciendo de pedo ¿no? pero 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 no le van a pagar el dinero completo porque así estaba estipulado o sea le dieron una parte que ella utilizó para pagarle a los abogados y otra parte que no ha cobrado entonces quién sabe qué vaya a pasar pero en el medio ¿qué creen? que a Eleazar ya le andan ofreciendo novela qué bonito me parece oye a ver pero vamos a vamos a no habíamos comentado aquí ni siquiera la disculpa de Eleazar porque fue después de que nosotros hicimos el programa entonces no habíamos comentado Luis y yo primero la disculpa de Eleazar que unos decían que estaba muy cortita que parecía que lo leía pues era evidente que lo leía pues no vas a dar algo tan delicado sin leerlo ¿no? por supuesto que lo leyó si era verdad o no pues no sabemos pero también decían que cómo era posible que le dieran trabajo a Eleazar ¿por qué? oye tampoco se trata de castigarlo para el resto de su vida ni modo toda la gente que sale de un proceso tiene derecho a reinstalarse en la sociedad creo yo ¿no? entonces pues bueno causó mucha polémica desde el comunicado de Eleazar y ya después vino lo de Stefi que la acusaron que porque llegó efectivamente no llegó un arreglo pero era la reparación de los daños pero si hubo una negociación entre abogados tiene que haber habido ni modo y ahora porque las cosas no irían tan mal si ella cantara muy bonito la gente estaría poniendo atención en su sencillo que ha presentado en todos los medios para hablar del caso y presentar su sencillo que estar hablando del caso de Eleazar vas Claudia a mí por ejemplo me encantó de todo este caso es un corazoncito que me acabo de aprender una palabra que no conocía primo delincuente entonces cuando hablan de primo delincuente yo dije el primo del delincuente también no el primo no 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 primo delincuente quiere decir que es por primera vez un delincuente y entre toda la palabrería de Stefi me vengo enterando que lo que sí se acomoda bien cabrón para la vida de Eleazar que no no yo no soy de las que le deseo que no le den trabajo no 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 de ninguna manera tampoco pero Eleazar a ver aquí les voy a decir dos cosas yo sí lo vi no no me dejo influenciar por lo que la gente habla de su lenguaje corporal porque te juro por Dios que hubo una que hasta hablaba de la pestaña que se le cayó y tampoco porque una pestaña se le cae y a la chingada se cayó no 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 quiere decir que la manda se cae por algo y que es una señal de algo ok Eleazar creo que no estaba convencido si su actitud nada más así no te voy a decir y si el labio para arriba y el labio no Eleazar no estaba muy convencido porque porque pues Eleazar si hubiera estado convencido de que le puso una putiza a Estefi hubiera dicho otra cosa si alguna mujer se sintió ofendida y lastimada por mí lastimada cabrón estaba madreadísima no me vengas con eso creo que Eleazar si debió haber dicho algo más allá de alguna mujer que se sintió no si porque si estás verdaderamente despierto a lo que hiciste y al horror que estás pagando lo dices de otra manera ok ese niño es muy como te diré todavía tiene su soberbia muy 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 es lo que te decía Clau hacerse responsable exacto entonces está todavía muy soberbio y Estefi este pues que siga dando clases porque a mí me interesa mucho que en términos legales sepamos que es un primo delincuente porque si a primera a la primera te hablan del primo delincuente tú sales a buscar al primo del delincuente no no te baja el agua del pinaco para saber que es una persona que ojo Eleazar lo que sí va a pasar y que tiene que tener Eleazar escúchame lo que te voy a decir aunque tú no estés muy convencido que te las madreaste que esto que el otro para la siguiente mi rey pero que hagas una así ya no digas lo de Estefi cárcel 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 porque ahorita como primo delincuente tuviste tus beneficios para la siguiente no mi rey entonces edúcate aprende aceptar y asume tus errores y ponga a chambear porque de abogados vas a pagar un chingo eso sí lo digo yo y ya exacto y se hizo bien y se hizo bien primo pendejo también con su disculpa ¿no? porque o sea la verdad es que yo no sé ustedes cómo lo vean pero yo analicé varias veces el video lo vi más de siete veces y este en diferentes momentos para no dejarme llevar por el estado de ánimo y en mi opinión creo que o sea de verdad concluyo que es como examen final de segundo B de oratoria o sea le quedó de la rechingada no había manera de creerlo o sea creo que efectivamente estaba estaba nervioso si estaba contrariado o sea no tendría por qué haberle resultado agradable hacerlo si no tenía ganas de hacerlo pero era una condición específica del jurado ¿no? pero carajo si se lo escribieron se lo hubieran escrito bien y lo hubiera ensayado o sea no era necesario hacerlo de una toma si cuando hacía novelas nunca le salió de una toma ¿qué les hacía pensar que ahora le iba a salir? ¿sabes qué? creo que ni siquiera o sea está bien porque a lo mejor su abogado dijo hay que escribirlo y especificar y ser muy claros en lo que tienes que a lo mejor sí podía haberlo leído pero si hubiera sido un poquito más sincero y si hubiera hecho responsable como tú dices Claudia o como dices tú Luis oiga perdón Estefi porque te lastimé y perdón por las mujeres a las que lastimé porque sí lo he hecho sí lo he hecho no no por lo que pude haberles hecho es cierto o lo que pudieron no pero si se dan cuenta es lo que ustedes pudieron haber sentido mira en otras palabras lo que ustedes pudieron haber entendido que de mí que a lo mejor están confundidas cabronas pero de cualquier manera pues yo voy a decir ok que lo que ustedes pudieron haber sentido no voy no es lo que ellos pudieron haber sentido y percibido y decidido nene es que más no tenía que no tenía que haber pasado la acción o sea ya había hablando ya grabatica pasar la acción a ellos es a lo que hice yo a ti no te importa lo que sintieron lo que hicieron hazte responsable de lo que hiciste tú no no les eches la culpa a ellos de cómo se sintieron o a ellas de cómo se sintieron hazte responsable tú de no sé controlar mi ira soy muy agresivo me tengo que mejorar voy a tomar una terapia porque yo agredí no sé qué sentiste porque está muy cañón saber lo que la otra persona sintió es si no lo podemos saber no puedes saber ni lo que cree ni lo que piensa ni lo que siente pero sí puedes sí sí puedes hacerte responsable de lo que tú hiciste yo golpeé yo mordí yo jalé el pelo yo insulté y de eso me hago responsable humillé humillé exacto no lo que a lo mejor tú sentiste ahí está y ahora bueno viene lo de Steffi tiene razón la verdad es que nos da el pizarro está muy chistoso y eso ya a lo mejor tendrá mucha razón en lo que está diciendo es cierto tampoco tendría ella que estar saliendo a decir nada porque a ver también vamos a reconocer algo con toda paz algunos medios se han vuelto jueces y han dicho y hecho y se han metido como si fueran de veras los jueces supremos de este caso ¿no les ha pasado? entonces juzgan a Steffi oye no sabemos a lo mejor este pues era lo que dijimos un acuerdo entre abogados de la reparación de daños esa era la cantidad pero no quiere decir que ella lo haya perdonado tal no lo perdonó que estuvo en la cárcel cinco meses no sé tal no lo perdonó que le en el video que la vimos al menos fíjate que cosa pero le azaltó su comunicado leído siendo actor y luego Steffi que no es actriz pero diciéndole al juez lo que sentía ella sí sabe nada ella sí a ella sí la percibía como diciendo ok no es lo que yo quiero chingamadre pero ok dice la ley ok me van a dar dinero ok pero es lo que dice la ley ok claro claro sí sí es bueno así las cosas con Eleazar y Steffi Valenzuela yo creo que seguirá todavía un poquito más y esperemos a ver qué pasa yo creo que ya no hay tanto que sacar ya no ya quedaron las cosas claras no pues que se ponga a trabajar Eleazar aunque sea en La Rosa de Guadalupe güey porque urge urge que vuelva yo creo que sí me parece que son Nicandro Díaz y Juan Osorio quienes le han ofrecido trabajo ellos dijeron que sí Osorio está bien merece trabajar está bien sin pez si se trata de que claro tampoco lo vas a castigar toda la vida ya la regora si recae bueno pues entonces ya sí será un castigo ya no será primo del delincuente como dices tú ya será delincuente de oficio no sé cómo se diga la verdad pero bueno oigan chicos pues hemos llegado al final de este día maravilloso pues ya ya después de vacaciones ya llegamos al final no había más no había más pero tenemos listo tenemos listo sabes de qué vamos a hablar Claudia el jueves Luis sabes de qué vamos a hablar de Wally Simpson una mujer que cambió la historia vamos a hacer un pedacito una sección que se llame mujeres que cambiaron la historia y el próximo tema si nos quieren escribir decir lo que quieran vamos a hablar de Wally Simpson y de otras notas del espectáculo por supuesto pues ella sí lo logró ella sí logró cañón que su príncipe caído de rey pasaran muchas cosas en la realeza que se modificaran como chingados claro es un país entero una potencia mundial pero bueno eso ya lo platicaremos el jueves muchísimas gracias Luis por estar aquí y qué mal qué mal lo que pasó en el heraldo televisión qué mal qué bajeza qué falta de respeto baratísimo mi querido Luis y mira que la palabra baratísimo y no me lo imaginaba exactamente en algo que pasara en tu vida pero muy barato muy corriente una raya más al tigre y digo pues te queda te queda claro que no que sabes con quién en el trabajo es igualito que en los matrimonios sabes con quién te casas pero no de quién te divorcias ¿no? así es así es Claudia y casa perdón gracias chicos gracias Luis gracias gracias producción y gracias a ustedes oigan la vez pasada no estuve en el chat del lunes porque neta la reacción de la vacuna cabrón me y fíjense nada más y me inyectaron aire o agua y cómo me puse cómo me pondré esperemos que no esperemos que no cómo me pondré esperemos que no pero bueno muchas gracias por estar aquí suscríbanse al canal perdón perdón no no dinos Luis perdón no les decía que no dejen de darle compartir 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 a nuestra señal y síganos por favor pónganle la campanita no nos abandonen se está poniendo así es muchísimas gracias a todos por haber estado aquí gracias producción y nos escuchamos nos vemos y nos platicamos el próximo jueves hasta luego chicos bye 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 Gracias por ver el video